¡Aplausos! Bueno, a lo que se va planteando. En Alemania, un poco más así. No hablan tanto, pero hablan con el cuerpo. El abrazo del tango es, para mí, es la base. Es como te demuestra con quién estás, si has bailado con esa persona, si no has bailado con la persona, si estás en equilibrio, si no, si puedes bailar bien. Para mí expresa bastante sobre cómo te llevas con esa persona. No tanto el significado, pero lo que ves, o lo que sientes al abrazar o lo que ves con un abrazo de otra gente. Falta algo cuando no bailo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si alguno desea colaborar, lo que tenga más! ¡Por lo menos 100 horas! No hay que escapar si es un poquito grande, con la dura el que quiera y el que no, no.